¡Suscríbete al canal! 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 Todavía faltan piñatas. Abuelita, dices que quieres que quiebre ya la piñata. Quiebrelo, pues. Quiebrela, quiebrela, aprovecha, ahorita que hay. Ahorita que hay piñatas. Bueno, ya va. Hermanos, hermanas, ¡que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva San Juan de Aguito! ¡Que viva! 491 años está cumpliendo nuestra Santa Madrecita, Virgen de Guadalupe, para que viniera a ser la reina de nuestro país y toda América y todos los que creemos en ella. ¡Otro aplauso para nuestros antiguos amados! ¡A la triqui del triqui! ¡Ra! ¡A la triqui del triqui! ¡Ra! ¡A la vio! ¡A la voz! ¡A la bimbomba! ¡Lupita, lupita! ¡Ra, ra, ra! ¡A la triqui del triqui! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡A la triqui del triqui! ¡Ra! ¡A la vio! ¡A la voz! ¡A la bimbomba! ¡San Juan de Aguito! ¡San Juan de Aguito! ¡Ra, ra, ra! ¡A la voz! Gracias. 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 Gracias.